Primero, gracias por venir. La verdad que la apuesta es muy importante. Somos chiquititos, como lo decía en la conferencia. Pero bueno, vamos a ser austeros, pero vamos a llevar el carnaval adelante. Tres o cuatro preguntas. Fecha de realización y espectáculos que se estarán presentando en esa ocasión. La fecha es el 3 de febrero, a partir de las 21 horas, donde va a haber tres comparsas. Autos Locos, Mascaritas, Sofía Ren, Clan Destino, La Pegaban, Cali y El Brujo Seguera. ¿Costo de la entrada? 2.500 pesos, nada. Bien, y para los locales, absolutamente gratis. Sí, es una apuesta que hicimos para que nuestro San Agustinense vengan a sus carnavales gratis. ¿Tiene un costo el estacionamiento? No, 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 cero costo. ¿Cuántas instituciones de la localidad participan? Tenemos ocho instituciones con venta al paso, tres instituciones juntas que hacen un comedor y el centro de jubilado que vende la silla. Bien, estamos observando a algunos de los pasistas de La Comparsa que se presentará por primera vez. ¿Qué tiene? ¿Cuántos integrantes? Eso es una comparsa donde, bueno, se han unificado. Tiene aproximadamente casi 60 integrantes. Hay muchos locales y ellos ensayan todos los sábados y domingos acá en la plaza y donde se van contagiando distintas personas. Imagino que mucho color, mucha música, ese bullicio sano previo a los carnavales y todo un pueblo observando a los locales o a los regionales. Y la gente lo espera, el sanagustinense espera febrero para los subcarnavales. La última, ahora sí, hay espectáculos que son locales y regionales. Más allá de la envergadura que tiene el brujo Ezequiel o clandestinos, que se le dé visibilidad a artistas de la propia localidad, habla muy bien de mirar hacia adentro. Es que siempre hay que mirar para adentro, siempre hay que apostar a nuestros locales. Es muy importante darle la oportunidad a estos chicos que están creciendo un montón, están yendo a un montón de ciudades. Nos representan como pueblo, ahí está la cultura, ahí está el laburo que le ponen. Es muy importante. También Sofía, que es una de la vecina localidad, es importante darle oportunidades. Jueguese con unas cifras. ¿Cuánta gente va a estar presente el próximo sábado 3? Me encantaría que vengan 10.000 personas, pero bueno, todo va de la mano del tiempo, que es lo más importante. Somos hombres de fe, así que nos va a ir bien. Gracias, Cristian, muy amable. Gracias a ustedes.